Hola amigos, ¿cómo están? Llegaron estos botines ¿Les imaginan para qué son? Son con terraplan Los quieren cortar Ahí está la marca Los voy a bajar Y aparte le quieren sacar a la parte de arriba Porque son como bucaneras Son largas Vamos a sacar esta pieza Y a hacer la terminación ahí Y más, cortarle la suela Estas mismas piezas no van a servir Así que hay que ponerle piezas nuevas Es el trabajo que vamos a hacer Hola amigos, ¿cómo están? Llegaron estas botas Son botas largas Tuve que sacarle Una parte de arriba Esa se la descosí Y esto lo doblé Doblé la otra parte de adentro Y la junté con PVC Antes ocupé pegamento amarillo Si no tienen máquina Hacen la costurita aquí nomás Donde para elástico Porque ahí tuve que desarmar Y si tienen tiempo También lo pueden coser O lo pueden dejar así Porque el PVC pega como una costura Ya lo tengo pegadito Ahí estoy viendo si lo termino con una costura ahí O le hago costura entera Todavía no voy a hacer esa parte Pero más o menos para que sepan Que se puede reparar igual Estas son unas plataformas altas Y tiene poca estabilidad Las personas se pueden caer Entonces se las mataron a cortar Y las tengo cortas Con el mismo cuchillo Como les he enseñado otras veces Se corta Esto Cuando nosotros cortamos esto Trae un fierro Que ven Ese fierro Se corta como una galleta Como un esmeril Ahí lo saqué Aquí trae otro fierro Que llega hasta por ahí También lo corté Trae orificio Y lo rellene con microporosa Y ahora va a ir una Un antidealizante va a ir acá Acá tenemos el antidealizante Va a ir ahí Y una tapa de goma Ese sería todo el trabajo No le mostré todo porque Ya otras veces le he mostrado este trabajo Así que lo resumí así Esto lo vamos a pegar con PVC Vamos a pegar las piezas con PVC Es una capita gruesa No manchen hacia afuera Porque se sale el color Así que háganlo bien Empiecen desde el centro Ahí Que no oscurra hacia afuera Porque hay mancha Se sale la pintura Así tienen que hacerlo Hay que esparcir bien el pegamento Una capita gruesa Luego la vamos a calentar Con el secador Y la pegamos Y la pegamos Tiene que ser más largo De donde cortamos el fierro Para que no se vaya a partir Esto Por eso lo coloque hasta acá Ahora le aplicamos Ahora le aplicamos a las gomas Este es puluretano Si les complica pegar con PVC Lo pueden hacer con pegamento amarillo Tienen las dos alternativas Tienen las dos alternativas El puluretano se puede pegar con los dos Si aprenden a usar el PVC Lo hacen con PVC Y si les complica más Usen los dos pegamentos Una capita delgada de PVC Y después el pegamento amarillo También les va a servir Para pegar esto Tienen que tener La cámara de aire El secador de pelo Esas cosas Ya está con pegamento Ahora vamos a esperar Que se seque Y empezamos a pegar Esto va a ser rapidito La explicación Ya se las di Si les gusta La próxima que llegue Se lo muestro completo Esto es un trabajo Que en ningún taller Lo hacen Solo ustedes Están aprendiendo Solo ustedes No bajan ni los tacos Van a bajar una plataforma Ahí se les complica todo Porque no saben Y hay varios videos Que he subido Aquí lo adelanté un poco Estoy mostrando la terminación Esta es la otra suela Entonces esto lo vamos a ordenar En el tambor Ordenadito ahí con los zapatos Prendemos el secador Lo tapamos Como ustedes han visto Y esto se va a calentar Esperamos unos 2 minutos 3 minutos No sé Ahí hay que ir viendo Que esto se seque Que tome temperatura Y pegamos Y después hacemos Un corte Preciso Sin pulir Que quede parejito Todo nomás Porque si esto Se pasa a llevar Queda de ese tono Pierda el cafecito Que esté Y como estoy en el departamento En la casa Ustedes hacen un parche Lo pegan con esto Se enfría Y ya se puede poner En cambio El pegamento Se tiene que secar bien Si lo mueven mucho Se despega El parche Este otro material No Reposando un ratito Ya está bueno Para pegar Esto no hay que esperar Mucho tiempo Porque después no pega Esto Termino aquí Y lo ponemos En la cámara de aire Ahí se los voy a mostrar Estos fioritos Son bien complicados Porque Ellas van a perder La lija Así que tienen que Quedar bien cortados Y está listo Ahora lo vamos a calentar Amigos Aquí tenemos Secando Las botas Se las voy a mostrar Amigos Tenemos todo pegado Vamos a recortar Apegadito al pecho La bota El cuchillo filudo Vamos a cobrar Una hoja nueva Y lo vamos Parejito Por la orilla A lo mejor Vamos a tener Que pulir Un poquito Nomás Que sea lo menos posible Con cuidado La boqueta Lo saco A ver La garganta Deslizante Lo mojamos un poquito El cuchillo Y lo vamos Por la orilla Por la orilla Por la orilla Tratado de no No La plataforma Me da sombra un poco Esto no Ahí sí Ahí sí Casi quedó bien ¿Verdad? Quiero dejar un poquitito Esto no más Ya está listo Vamos a hacer Esa pura costura De atrás Ahí Voy a coser La parte del plástico No más Esto lo corté Y lo doblé No más Todo pegadito Al último Ve que con PVC Solamente el elástico Ya termina de coser Si se escucha una radio No es mía De De una de las vecinas Pero todavía no se escucha música Están hablando los locutores Igual que yo No puedo hablar mucho Porque están durmiendo acá Así que Y todavía no compro un micrófono Tengo que averiguar todo eso Porque Tengo que hacer nuevos videos Para el YouTube Eso van a estar En la plataforma De YouTube privado Ahí van a estar Van a estar existiendo Siguiendo eso Porque Ya pasé los 10.000 Subjetores Así que Hay que ir avanzando Amigo Igual que ustedes Aquí estoy cerrando Cerrando el elástico Que aquí hace fuerza Se los muestro Para que todos puedan hacer esto Si tienen que cortar una bota La pueden dejar pegada Si tienen tiempo La cosen Fíjense bien Que esto Se tira un poco Así que la costura No hay gente en la preta Así que cosen para allá Aprenden a pegar bien A usar bien los pegamentos Ahí ya quedó cerrado Son cuatro costuras igual a esa Amigos Las botas para cortar la suela La base Está lista Y la cortada de la caña También Así nos quedó Hasta el próximo video Amigos Amigos